antes de comenzar con el vídeo chicos decirle que en la descripción tienen mi twitter muy importante seguirme si quieren que les regale algunos de estos vehículos modeados que tenemos en nuestro garaje así que nada chicos matrículas norjanton vehículos con ruedas de benny así que no te lo puedes perder un saludito y pasemos a lo que sería este gran vídeo y muy buenas a todos chicos qué tal bienvenidos nuevamente al canal chavales y por nada chicos el día de hoy venimos con un after patch vale chicos de un truco que le subí hace varios días al canal y decirles que desde ya todos los métodos para pasar vehículos amigos han sido parchados hay un método por ahí que está en el foro de seven sin que está funcionando a día de hoy pero es muy complicado vale chicos es muy complicado ese método y lo que yo he hecho ha sido probar un método que ya atrás que hace varios días al canal pero ese método también ha sido parchado o sea tiene una falla ese método pero nosotros le hemos conseguido como quien diría pues el after patch para que funcione vale chicos y con esto no estoy diciendo que quiero créditos de esto y nada esas cosas no no chicos yo crédito a mí me da igual eso sinceramente a mí me da igual yo ya saben ustedes pues que yo no lloro por esas cosas el que lo quiera subir chicos bienvenido que lo comparta con sus suscriptores y pues adelante vale que lo disfruten aprovecharlos porque la verdad que es una pasada bueno chicos a ver si ustedes quieren hacer este método yo les recomiendo que realicen este método más que todo para conseguir vehículos modeados vale en la moda que tenemos hoy en día por lo menos en mi canal que estamos regalando muchos vehículos modeados como lo que vieron al comienzo del vídeo y como como el que van a ver ahora vale bueno ahora chicos simplemente nosotros lo que nuestro amigo va a hacer será meterse a un robo de titán vale chicos se parece mucho al método que le traje ya creo que hace dos o tres días pero ese método ha sido fue ha sido parchado perdón y el método de empujar la moto cuando nuestro amigo se queda en la alerta de instalaciones llena ese método también ha sido parchado vale chicos ha sido parchado pero no al 100% vale te puede funcionar una de mil pero con este método que te voy a mostrar yo pues la verdad que está bastante bien y funciona vale chicos a ver vehículos modeados me refiero pues como éste tengo aquí el deluxe deluxo con ruedas de benny pinturas guapas esos vehículos son los que estamos pasando entre nosotros por ahí pasándolo a suscriptores y demás por si ustedes quieren alguno pues simplemente tienes que dejar tu pedazo de like seguirme por twitter y estar pendiente pues a todo eso vale bueno chicos lo que decía vamos a solicitar del mecánico cualquier vehículo da igual el vehículo que lo solicitemos pero que tiene que ser de un garaje distinto a las instalaciones las instalaciones totalmente llenas vale chicos y lo que vamos a hacer para hacer el truco vamos a abrir el menú de interacción esto es lo que le hemos añadido este paso a este truco para sacarle el after patch vale como ustedes están viendo cuando lo vea cuando le doy al círculo para cerrar el menú de interacción me salta la alerta de instalaciones llenas ok así que simplemente abrimos menú interacción cuando nuestro amigo se encuentre ya en la misión en robo de titanes nos vamos a acercar al punto amarillo con el menú de interacción abierto vale y aquí nos vamos a dirigir al grupo o el chat de voz donde estemos con nuestro amigo vale voy a hacer lo más rápido posible con este vídeo para que lo entiendan a la perfección también vale y aquí chicos lo que vamos a hacer será esto nos vamos a unir a la sesión de nuestro amigo y aquí rápidamente cuando nos lleve al juego le damos al círculo muy rápido vale cuando le damos a unirse a nuestro amigo y aparecemos nuevamente en lo que sería el juego rápidamente le damos al círculo para cerrar el menú de interacción y nos aparezca el mensaje de instalaciones llenas así tienen que hacer este método vale chicos cuando estemos con este mensaje vale de instalaciones llenas pues simplemente vamos a esperar 15 a 20 segundos cuando haya pasado ese tiempo de 15 o 20 segundos tenemos que darle muy rápido vale muy rápido y muchas veces a la x vale chicos aquí os lo voy a enseñar tienen que ser muy rápido darle muchísimas veces a la x y se nos va a poner esta pantalla así media bugeada al comienzo y lo que va a pasar es que vamos a bajar de la nube y se nos va a quedar la pantalla en negro aquí simplemente tenemos que suicidar vale chico aquí aquí como veis nos suicidamos y aquí cuando nos hayamos suicidado pues lo que vamos a hacer bueno vamos a aparecer sin minimapas vamos a aparecer sin nada y de paso aquí les estoy mostrando la hora vale porque lo acabo de grabar acabamos de 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 hacer todo esto las 11 y media de la noche de española el día 10 de lunes 2018 y tal para que luego no vengan que está parchado vale chicos así que una vez hayamos conseguido esto reaparecer sin minimapas sin nada alrededor no podemos sacar las armas ni nada de esas cosas simplemente nos vamos a subir al vehículo que nuestro amigo nos va a regalar ahora dentro de un momento les voy a aclarar cualquier duda sobre las matrículas personalizadas y todas esas cositas vale bueno aquí nuestro amigo ya abandonó la ya abandonó la misión aquí simplemente nosotros nos vamos a subir al vehículo de nuestro amigo y lo vamos a meter a nuestras instalaciones como ustedes están viendo nos deja meterlo a nuestras instalaciones vale chicos nuestro amigo se une a la misión y él pues la abandona cuando nosotros nos hayamos unido a él y dado muchísimas veces a la x ya saben que como es una sesión por invitación pues no nos va a permitir unirnos a él vale chicos aquí tenemos que sustituirlo por un lg rh 8 o una fallo yo lo voy a sustituir por un deluxo porque tengo muchísimos deluxo y me los estoy quitando de en medio pues sustituyéndolo por vehículos modiados muy guapo vale o sea yo no necesito deluxo porque tengo mucho dinero y todo eso lo grabé pues cuando salió de todo gratis y para la gente pues los vídeos y todo eso pues lo hacía no vale como veis ahí tengo el vehículo que me ha regalado mi amigo y desde ya lo vuelvo a repetir chicos a ver había un método similar a este que acabamos de hacer pero cuando nosotros nos quedábamos en la alerta de instalaciones llenas vale bueno ahora lo explico vale bueno una vez nosotros salgamos fuera de nuestras instalaciones vamos a cerrar la aplicación que sería el gta y volvemos a entrar ok volvemos a entrar volvemos a arrancar gta y vamos a una sesión por invitación y volvemos a invitar a nuestro amigo y volvemos a realizar el truco que nos pase otro vehículo vale chicos a ver hace unos días salió un método parecido a este pero ahora han metido un pequeño parche que cuando nosotros estamos en la alerta de instalaciones llenas y nos unimos a nuestro amigo se nos va a quitar la alerta la alerta de instalaciones llenas y se nos va a poner la alerta de que si estamos seguros que nosotros queremos unirnos a nuestro amigo así que lo que nosotros hemos hecho ha sido con el menú de interacción con el menú de interacción abierto posicionarnos en frente del punto amarillo o encima del punto amarillo de nuestras instalaciones una vez estamos ahí no vamos a cerrar el menú de interacción nos dirigimos al chat de voz vale nos le damos a unirnos a nuestro amigo cuando nos hayamos unido a nuestro amigo vemos que nos aparece la pantalla del juego vale del gta y rápidamente le vamos a dar al círculo para cerrar el menú de interacción se nos ponga la pantalla de instalaciones llenas y por debajo de esa pantalla va a estar la pantalla de que si estamos seguros que queremos unirnos a nuestro amigo ahí simplemente tenemos que esperar 15 segundos vale y luego muchísimas veces a la equis y ya lo tendremos es así de fácil chicos nada a toda esa gente que son youtuber y tal compartirlo con sus suscriptores y tal chicos y pues nada en la descripción les dejaré un fundador vale que fue el que más o menos sacó este método vale no este método en sí porque el método que él sacó ya ha sido parchado este es un método pues como quien diría un pequeño cambio que le hemos hecho para que vuelva a funcionar vale con él por ese motivo mismo les estoy diciendo que que no quiero que digan que tal que me estoy dando créditos de algo que no es mío ni mucho menos y por ese mismo motivo yo no creo no quiero crédito de esto de nadie ni de nada vale simplemente que lo quiera compartir para que lo comparta y ya está que para que sus seguidores pues lo lo disfruten al máximo y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado ya sabéis tenéis mi twitter en descripción seguirme si queréis que os regale algunos estos vehículos guapos que tenemos que estamos compartiendo lo con todos la verdad hoy ha sido una locura más de tres horas regalando vehículos y nada chavales un saludo enorme cuídense nos vemos en el próximo vídeo adiós